para right now pangin ang mukaya ng ganda putin kumot pilit hinahablot likod ko'y namumula sa kakakala nudie ay baby ko si bashi bashi inaalis ng aking bashi bashi ayo loblones, mujeres, hero de aquí salimos de día nos fuimos a lo loco to'al mundo awaya reggestone suave y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!